¿Cómo limpiar manchas de yogur de la ropa? Las manchas de yogur pueden ser de las más difíciles de limpiar, y más cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que se produjeron. Hoy es tu día de suerte. Toma nota de algunos consejos para limpiar las manchas de yogur de la ropa, tapicería y alfombra. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. ¿Cómo limpiar el yogur de la ropa? Lo primero que tenemos que hacer para limpiar las manchas de yogur de la ropa, es cuidadosamente raspar el exceso en caso de que esté seco. Podemos usar una cucharilla de plástico o cuchara para quitarle el yogur sin dañar la prenda. Siempre teniendo cuidado de no presionar mucho. Después de limpiar la mayor cantidad posible del resto de yogur, pondremos las prendas en remojo. Para limpiar los residuos que hayan quedado, verteremos un poco de limpiador enzimático en el agua, y dejaremos que la prenda repose mínimo 30 minutos. De este modo, el limpiador podrá quitar las manchas de yogur. Por último, solo tenemos que lavar la prenda como de costumbre. Para limpiar las manchas más difíciles o manchas viejas, dejaremos la prenda en la solución por varias horas. ¿Cómo limpiar yogur de la tapicería? Al igual que como lo hicimos con la ropa, lo primero que haremos para limpiar manchas de yogur de la tapicería, será quitar el exceso con ayuda de una cucharilla de plástico o espátula. Después, con ayuda de un paño limpio, limpiaremos la mancha. Para hacer eso, solo tenemos que verter un poco de limpiador disolvente en seco sobre el paño, y con el paño ir limpiando hasta que la mancha desaparezca. Otra forma de remover las manchas de yogur en la tapicería es aplicando sobre ella un poco de solución de agua con detergente. Mezclaremos una cucharada de detergente líquido para trasto con dos tazas de agua fría, y verteremos un poco sobre la mancha con ayuda de un paño limpio. Tenemos que aplicar la solución hasta que el líquido sea absorbido por completo y repetirle el procedimiento hasta que la mancha desaparezca. Por último, solo tenemos que limpiar con agua fría y secar bien. ¿Cómo limpiar manchas de yogur de la alfombra? Para limpiar manchas de yogur de la alfombra, haremos la misma solución que usamos para limpiar las manchas en la tapicería. Cambiamos únicamente el agua fría por el agua caliente. Después, limpiaremos al igual que como lo hicimos con la tapicería. Si las manchas no se quitan, podemos cuidadosamente mezclar una cucharadita de armoniaco con dos tazas de agua caliente. Luego, con la ayuda de un paño limpio, aplicaremos esta solución hasta que la mancha desaparezca. Por último, solo tenemos que limpiar con agua fría y dejar que se seque. Recuerda que nunca hay que mezclar el armoniaco con lejía, ya que sus gases son tóxicos. Usa solo paño blanco y limpio para limpiar, ya que los paños de colores pueden pintar las prendas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!